Fundamentalmente el tener un trabajo, el poder tener libertad, el poder trabajar cooperativamente y de manera solidaria. Y yo decía que tengo alegría, alegría por un objetivo más cumplido, porque en la tarea de gobernar uno tiene que ir dando respuestas, ¿no es cierto?, que tengan que ver con la realidad, no respuestas que se me ocurren detrás de un escritorio. Y realmente este es un trabajo que tengo que agradecer a todo el equipo y a todos ustedes, ¿no?, que supieron confiar y es una construcción colectiva. Y creo que eso te da alegría, cuando vos construís colectivamente podés tener logros colectivos. Yo creo en la economía social y solidaria, creo que la fuerza colectiva transforma las realidades, así que te podés imaginar que darle estas oportunidades a los emprendedores me da mucha fuerza, mucha alegría, decía, ¿no?, porque se va a concretar en proyectos donde se integran los mismos y se forma una red muy fuerte y es una oportunidad que tienen los emprendedores para poder no solamente manejar o tener ingresos para su hogar y demás, sino que fundamentalmente estrecha los lazos y los vínculos sociales. Estoy segura que a través del tiempo van a avanzar muchísimo más. Yo siempre tengo un refrán que siempre digo, uno no sabe cuánto puede hacer hasta que decide alcanzarlo. Y acá en Santa Cruz queremos alcanzar lo mejor para los santacruceños. Así que a no bajar los brazos, a seguir poniéndole la fuerza que le ponen a los equipos técnicos que están ayudando y fundamentalmente a nuestros emprendedores que todos los días apuestan a un futuro mejor. Muchísimas gracias. 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 Gracias.